Yo tengo una flaca que me tiene loco, yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho, yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos, me brinca, me salta, me sabe los trucos Esa flanquita que tengo es toda una chulería, esa flanquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo y me carga la puta, se pone a beber conmigo y me carga la puta Yo tengo una flaca que me tiene loco, yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se melega, me pone nervioso, cuando se melega, me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaga que me tiene loco Cuando se metea me pone nervioso Yo tengo una flaga que me tiene loco Yo tengo una flaga que me tiene loco Pero que locura Pero que locura Yo tengo una flaga que me tiene loco Yo tengo una flaga que me tiene loco Esa, esa, esa flaquita Esa, 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 esa flaquita Me la roba esto 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 Ay, flaquita si te agarro Esa flaquita Esa, 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 esa flaquita Me la roba esto Esa flaquita Me la roba esto Me da una sopa de hueso Con su boquita Su caderita Y su cuellito Su cuerpecito Esa flaquita Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe los trucos Me brinca, me salta, me sabe los trucos Esa flaquita que tengo es toda una chulería Esa flaquita es toda una chulería Se pone a beber conmigo Se pone a beber conmigo en mi carga a la puta Se pone a beber conmigo en mi carga a la puta Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se vendeja me pone nervioso Cuando se vendeja me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Pero, 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 pero que locura Pero, 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 pero que locura Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco Esa, 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 esa flaquita Esa, 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 esa flaquita Me la roba esto 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 Ay, flaquita si te agarro Esa flaquita Esa flaquita Me la roba esto Esa flaquita Me la roba esto Me da una sopa de hueso Me la roba esto Con su boquita Me la roba esto Su caderita Me la roba esto Y su cuellito Me la roba esto Su cuerpecito Me la roba esto Esa flaquita Yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco